Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Así es, es importante que la ciudadanía conozca que el sistema de descentralización es un sistema en donde todo el Estado es responsable de que efectivamente los servicios lleguen con calidad, con eficiencia, con rapidez y con transparencia al territorio y eso significa remover las estructuras del Estado, que el gobierno central deje de hacer lo que estaba haciendo para que sean ahora los gobiernos locales quienes sean los responsables. Existen dos competencias fundamentales ¿Cuáles son esas? La primera es la competencia de áridos y petrios Esta competencia estaba a cargo del gobierno central, es decir, desde Quito se decidía abrir una mina para áridos y petrios, entregar la concesión minera, ahora va a ser el propio alcalde quien lo decida a través de su planificación y ordenamiento territorial y además de eso el mecanismo de recaudación puede ser a través de tasas o regalías Asimismo, esas tasas y regalías estaban antes en el gobierno central y ahora cada alcalde será responsable de cobrar Estas jornadas de capacitación, Javier, lo que quieren es que los municipios creen una nueva institucionalidad completamente fuerte, que tengan los profesionales que se necesitan, que el departamento de áridos y petrios esté comunicado también con el departamento ambiental Ya que los estándares en una mina son sobre todo estándares ambientales, en seguridad industrial y también en tecnología Estas ordenanzas nosotros las hemos trabajado con el AME, una ordenanza tipo, para que los municipios tengan mayores facilidades en la parte legislativa, en la parte institucional y además de eso puedan recaudar sus propias tasas y conozcan cuál es el mecanismo al momento de recaudar las regalías ¿Y se puede generar un fortalecimiento institucional con esta clase de jornadas o este es un paso para? Este es un taller intenso de fortalecimiento institucional, sin embargo aquí hay también una corresponsabilidad de los municipios, es decir, el gobierno central entrega la competencia, el gobierno central entrega todo el fortalecimiento institucional, los sistemas de información, la información En este momento todos los municipios del país tienen en sus manos los documentos de las concesiones mineras Pero necesitamos la contraparte municipal que es efectivamente ya que el municipio encuentre también sus mecanismos de fortalecimiento institucional ¿Vigilancia, auditoría, financiamiento, cuestiones ambientales, etcétera? Así es, recordemos que para que una autoridad sea 100% competente necesita de 5 facultades La planificación, es decir, que tenga su planificación al día, su plan de ordenamiento territorial El modelo de gestión, cómo va a funcionar esa institucionalidad, que pueda hacer regulación a través de una ordenanza, control, cómo vamos a controlar En este momento un alcalde no solamente puede aperturar una mina, sino también puede clausurar una mina Y además de eso, definir la política pública local Y lo otro, también que entiendo es parte de esta agenda, la competencia de bomberos ¿Hay otro inconveniente o también hay otro fortalecimiento que hacer? Bueno, y la competencia de protección y socorro de incendios, esto es una competencia muy compleja Una de las competencias más desordenadas y caóticas que hemos tenido y que le hemos dado orden Antes de la constitución del 2008, 40 municipios del país tenían descentralizada la competencia de bomberos Es decir, cada alcalde definía su planificación, su política, tenía su ordenanza en gestión de bomberos Pero el resto de municipios del país estaba centralizado por la Secretaría de Riesgos En este momento todos están manejando directamente la competencia Eso significa que los alcaldes son responsables de la protección de los incendios en cada uno de los cantones Hemos regulado todo lo que significa los cuerpos de bomberos De tal manera que no exista tanta diferencia en los salarios, que no exista tanta diferencia en la logística y la infraestructura Tenemos bomberos que tienen completamente equipado su centro de bomberos Pero también hay otros que no lo tienen Pero hay otros que no tienen nada Sin duda, y ese es el propósito me imagino, ¿no? Así es, entonces en este momento el objetivo es que todos efectivamente puedan tener capacidad de respuesta inmediata Que puedan tener logística, infraestructura Y vamos a explicarles justamente cómo funciona esa institucionalidad Vamos a mostrar ejemplos de municipios del país que lo hacen muy bien Quito, Guayaquil, Cuenca Podemos mostrar que efectivamente quien mejor lo maneja son aquellos que fueron ya descentralizados en su momento Así es que justamente, no solamente es una capacitación teórica Sino también, incito, para que ellos puedan ver esas experiencias María Caridad, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana Que tenga buen día y éxito en esta agenda que tienen de jornadas de trabajo para el fortalecimiento en estos dos temas O sea, que tenga buen día A usted Javier, muchísimas gracias Gracias a María Caridad Vázquez, Secretaria del Consejo Nacional de Competencia Siete de la mañana, trece minutos, hacemos la pausa enseguida, regresamos